Hola amigos como están? Estamos en un nuevo video de FPM en Alpargatas Se que ha pasado bastante tiempo desde que no subo video pero bueno estuve muy ocupado con mucho trabajo Pero bueno, acá estamos en el video número 5 y vamos a hablar de ESC o ESC Así que quédate porque vos hoy aprendes algo ESC son las siglas de Electronic Speed Controller, o sea controlador de velocidad electrónico Es básicamente lo que controla al motor, como sabemos y aprendimos en el video de motores El motor de un dron es un motor trifásico, tiene 3 bobinas o 3 grupos de bobinas Y hay que energizarlo o alimentarlo con una señal alterna trifásica Y nosotros sabemos que nuestro dron se alimenta con una batería de continua Entonces el ESC se encarga de interpretar las señales que le manda la controladora Y generar esta señal trifásica de frecuencia variable para energizar el motor Bueno, uno de los parámetros más importantes del ESC o ESC es la corriente Como sabemos nosotros cuando compramos un ESC arriba en grande dice la corriente 30A, 40A, 45A Esta es la corriente máxima que puede manejar Hay dos corrientes, la constante y la de pico La constante como el nombre lo dice es durante tiempo ilimitado la corriente máxima que va a poder entregar No hay que superar ese valor Y la corriente de pico es durante algunos segundos Hay distintos estándares pero por lo general son 10 segundos y no más que eso Entonces siempre la corriente de pico es más grande que la corriente constante Nunca hay que superar estos valores de corriente porque se quema nuestro ESC O los transistores de nuestro ESC o algo se va a quemar Un error muy común es pensar que el ESC le entrega la corriente al motor En función de lo que el ESC puede entregar Y eso no es así, el motor es la carga El motor va a requerir tanta corriente El motor funcionando con tal hélice en tales condiciones va a pedir tantos amperes 20 amperes por ejemplo Y es el ESC el que le entrega esos 20 amperes Entonces nunca hay que olvidarse que el motor pide tanta corriente Esa corriente se la entrega el ESC pero viene proveniente de la batería Entonces el cálculo o el análisis siempre hay que hacerlo Motor, ESC, batería Una vez que tengo elegido el motor tengo que ver en las especificaciones Las hojas de datos Cuál es la corriente máxima que me va a pedir En función de eso dimensiono el ESC Y en función de eso dimensiono la batería para que pueda mover 4 ESC O la cantidad que tenga nuestro drone Entonces si por ejemplo Yo ya tengo elegido el motor Voy a usar un 2207 lo que sea Busco en las especificaciones del fabricante Y me dice corriente máxima 45 amperes Bien, genial, entonces necesito un ESC de al menos 45 amperes Siempre conviene ponerlo un poco más arriba Entonces vamos a pensar en un 50 Entonces necesitamos un ESC de 50 amperes Y después vamos a necesitar una batería que sea capaz de entregar 50 por 4 O sea 200 amperes Entonces tiene que quedar claro como es el orden del camino En cuanto a la energía entregada Si, la batería le entrega la energía al ESC Y el ESC se la dosifica al motor Pero en cuanto a demanda Es el motor el que demanda tanta corriente La cual tiene que entregar el ESC proveniente de la batería ¿Se pueden poner ESC más grandes? Si, obviamente que puedo poner un ESC más grande O sea, si como en el ejemplo anterior Necesitamos un ESC o un ESC de 50 amperes Y ponemos uno de 60, de 70, de 80 No va a pasar nada Inclusive es mejor Va a andar más relajado Se va a calentar menos Y por lo que va a ser más eficiente Porque va a dar menos energía Disipándose en el ESC Ahora, ¿qué sucede? Cuanta más corriente sea capaz de entregar el ESC Más caro es Más grande es Más pesado Entonces hay que buscar una relación de compromiso Pero no quiere decir que si yo pongo un ESC más grande Mi drone va a andar más rápido Va a ser más potente Para nada Porque como ya explicamos antes Es el motor el que demanda tanta corriente Bueno, hablemos un poco de Finuars Que es el programa que corre en el microcontrolador del ESC Si, tiene un microcontrolador, un microprocesador Que está corriendo un programa Y ejecuta un código Que se encarga de interpretar estas señales que llegan de la controladora Y generar estas señales trifásicas para controlar al motor Hay varios firmwares Tenemos en cuanto a open source Hay dos grandes Simon K y VLE Y después tenemos otros propietarios tipo Keys Y otras marcas De las que no voy a hablar mucho Porque no tengo tanta experiencia Y porque no hay tanta información en internet al respecto Centrémonos un poco en las open source Simon K ya se ha quedado bastante vieja Y ha quedado obsoleta No han salido actualizaciones Así que no hablemos de esa Concentrémonos en VLE VLE predominó sobre Simon K Principalmente porque tenía una interfaz más amigable Y tenía más compatibilidad con distintos ESC del mercado En 2016 más o menos sale la segunda generación de VLE Que se llama VLE-S VLE-S Es un firmware con mejoras en la interfaz La interfaz es más amigable Que antes tiene menos configuraciones Entonces es un poco más concisa Corre en microcontroladores más potentes Y ya es algo usable en drones actuales En drones actuales hoy o se corre VLE-S o corremos VLE-32 VLE-32 es la tercera generación de VLE-S Y ya está pensada o programada o codificada para microcontroladores de 32 bits Entonces acá nos dividimos en dos grandes grupos VLE-S para microcontroladores de 8 bits Se sigue usando hoy en día Siguen habiendo actualizaciones Y VLE-S para microcontroladores de 32 bits Entonces tenemos esos dos mundos Y acá surge una pregunta Una típica pregunta ¿Cuál compro? VLE-S o VLE-S Bueno va a depender un poco de los requerimientos VLE-S es más económica VLE-S por lo general es un poco más potente Tiene mejor performance Se imaginarán que al tener un microcontrolador de 32 bits Puedo hacer más cosas Puedo tener mis tablas más precisas Puedo tener más puntos en mis gráficas Para generar una misma onda que con el de 8 bits Pero la realidad es que hoy día VLE-S anda muy bien Con 8 bits alcanza Ya es compatible con 8 bits direccional Así que pueden poner filtro RPM, etc Un montón de cosas más específicas Que hablaremos en otro video Bueno y esto me da pie Hablar un poco de los protocolos El protocolo de comunicación Es justamente Cómo se comunican la controladora y el ESC La controladora manda una señal El ESC la tiene que interpretar Para saber qué es lo que está queriendo decir la controladora Y en base a eso Energizar al motor Y darle una velocidad determinada al motor Bueno hay muchos protocolos Inicialmente hasta 2015 aproximadamente Se usaba PWM estándar O sea el típico PWM Si no saben qué es un PWM Cómo funciona Les dejo por acá arriba Mi video donde explico Qué es la moderación PWM PPM y PCM Ahí van a poder un poquito entender Pero bueno básicamente Es un PWM estándar De 50 Hz Y después mandamos anchos de pulso Entre 1000 y 2000 microsegundos ¿Qué implica esto? Implica que por cada dato que yo mando Tengo que esperar 20 milisegundos O sea el periodo de 50 Hz 20 milisegundos es un tiempo grande Me agrega mucha latencia Me baja los tiempos de reacción ¿Sí? Acá hoy día ya se están manejando Todos tiempos en microsegundos Cosas protocolos mucho más rápidos Mucho más eficientes En donde todo es mucho más instantáneo Si se quiere Después del PWM Nacieron protocolos como OneShot 125 OneShot 42 Multishot Que son todos protocolos Junto con el PWM Analógicos si se quiere O señales analógicas O sea yo mando Un ancho de pulso A través de mi cable Desde la controladora Hasta el ESC El cual es un tiempo Que varía ¿Sí? Y independiendo de ese tiempo Que mida mi ancho de pulso Es el dato que le quiero mandar al ESC O sea la velocidad A la que quiero que gire Después existen protocolos Como DSHOT Que ya son protocolos Digitales O sea es una comunicación digital Entre la controladora Y el ESC Es algo mucho más preciso Porque ya puedo tener Control de errores Puedo hacer un CRC Puedo saber si el dato Llegó correctamente Si no yo correctamente Y puedo mandar otra información No solamente la velocidad Del motor Sino que puedo mandar Más datos Porque tengo toda una Comunicación digital Sería Si van a ver el video De modulaciones Sería Una comunicación PCM O sea yo mando Palabras en binario Puedo mandarle comandos Al ESC Aparte de la velocidad del motor Entre otras cosas E inclusive me permite Tener comunicaciones Bidireccionales O sea un DSHOT Bidireccional En donde No solo la controladora Le habla al ESC Sino que el ESC Le habla a la controladora Le puede pasar Temperatura Velocidad de giro El motor O un montón de otros datos A lo que se llama La telemetría Entre el ESC Y la controladora DSHOT existe 150 DSHOT 300 DSHOT 600 Y DSHOT 1200 Todo esto me habla De la velocidad O sea El ancho Que va a tener mi bit Y por ende El ancho Que va a tener Mi palabra entera Que yo transmito Cuanto más alto el número Más rápida la comunicación Antes llegan los datos Cuanto más rápida En principio mejor Pero bueno Hay que tener el hardware Acorde Que se banque Esas velocidades de comunicación Hoy día Con un DSHOT 600 Estamos más que sobrados Para cualquier drone FPV Convencional Estándar Estándar De carrera Freestyle Long range Lo que sea Un DSHOT 600 Alcanza Hay gente que usa DSHOT 1200 Y dice que Con DSHOT 600 No lo alcanza Bueno Hay gente que vuelan DSHOT 150 DSHOT 300 Y así todo Le alcanza correctamente Porque son protocolos Rápidos Después existe otro protocolo Nuevo Del cual no tengo mucha experiencia Se llama ProShot Y es medio una mezcla Entre DSHOT Y un PWM En teoría Consume menos recursos Va a ser más rápido Pero todavía no está terminado De desarrollar Así que en teoría Es algo que va a venir A futuro Por ahora DSHOT 600 Yo uso DSHOT 600 En todos mis drones Y es más que suficiente Bueno Con los ESC Nace un concepto Que se llama BEC B-E-C Que es Battery Eliminate Circuit Hoy día Capaz ya no No es tan común esto Pero hace muchos años Cuando los Cuando usábamos Únicamente ESC Individuales Ahora vamos a hablar Un poco de eso Teníamos que alimentar A la controladora La alimentábamos Con el ESC O sea El ESC Nos entregaba Un cablecito Con 5V GND y 5V Para alimentar A la controladora Entonces eran ESC Con la capacidad BEC O sea No teníamos un circuito Que nos tenga que regular A 5V O a 3.3 O a la tensión Con la que necesito Alimentar a la controladora De ahí nace el concepto De BEC Hoy día ya se usa Inclusive venden BEC Solos O sea Circuitos Que regulan tensión La realidad es que Eso es un DCDC Para mí está mal llamado BEC Pero ha nacido de ahí Quería explicar esto acá Porque me han preguntado ¿Qué es un BEC? ¿Por qué se llama así? Bueno Esto nace del ESC Los ESC Tenían BEC O no tenían BEC O sea Con el mismo ESC Alimento a la controladora O no alimentaba a la controladora Bueno En los últimos años Ya ha predominado muchísimo El 4 en 1 ¿Qué es el 4 en 1? Es una placa En donde tengo Los 4 ESC Puestos Ahí estampados Y no tengo necesidad De tener Una PDB O alguna placa Que me reparta O cables ¿Sí? Que me repartan Las conexiones de la batería En los 4 ESC Individuales Tengo un 4 en 1 Que tiene las 4 placas Ahí Hago una sola conexión De batería Puedo tener sensado De corriente Y de ahí ya salgo A las señales De los motores Y me entran Las señales De la controladora Acá hay gente Que dice que el 4 en 1 Es sumamente superior Sobre los individuales En mi caso Fui un poco reacio A migrar A 4 en 1 Nunca tuve problema Con los individuales Pero bueno Hay algunos argumentos Como la distribución De peso El momento de inercia Los cuales tienen sentido Pero bueno Sepan que existen ESC individuales Por lo general Se instalan En las patas Del drone Y hay que cablear Y también están Los 4 en 1 Que por lo general Van abajo De la controladora Dentro De lo que es El cuerpo Del frame Y cableo Los motores Una de las ventajas Del 4 en 1 Es que hay que soldar Muchos menos cables Que por lo general Le gusta a la gente A los principiantes O a la gente Que está arrancando En donde no tiene Tanta experiencia Soldando Y demás Entonces Es bastante más Plug and play El asunto con el 4 en 1 Que con los individuales Es cierto Que hoy día En el mercado Hay mucha variedad De 4 en 1 Y es lo que predomina Y ya no hay tanto Variadores individuales Para elegir Bueno Acá vemos un poquito La anatomía De un ESC Vemos que tenemos El microcontrolador Que les decía Que es lo que tiene Adentro El microprocesador Que corre Que corre el firmware Correspondiente Tenemos Los FED drivers O los controladores Que van a manejar A los FEDs Los FEDs Son los transistores Que Manejan la potencia Y por ende Manejan la energía Que llega al motor Vemos que hay algún Regulador de tensión Y capacitores de filtro Por lo general Siempre vamos a encontrar Esta anatomía En un ESC Ordenado de una manera Ordenado de otra Pero básicamente Tenemos Estos componentes Ya sea en un individual O en un 4 en 1 Como estamos viendo En pantalla Bueno Espero que haya quedado claro Trate de no hacerlo Muy largo Este video de ESC No era un video Que me vengan pidiendo mucho Pero tenía que hacerlo Tenía que ser parte De FPV en Alpargatas Había aspectos Que había que responder Hay consultas Y dudas Que por lo general Me hacen sobre Sobre este producto Así que Acá está Se los dejo Espero que les guste Que lo disfrute Que hayan tomado nota Les pido que se suscriban Les pido que compartan el video Toquen la campanita Así crezco Crecemos Crece el canal Y voy trayendo más contenido Dejenme ideas De que videos hacer A futuro Ya sea en FPV en Alpargatas O en otra serie Así que Hasta la próxima